En directo a la zona de Avellaneda y Rueda, Leo Farajat trabaja en el lugar. ¿Qué sucedió, Leo? Buen día. Así es, buenos días. Bueno, una mañana muy fría en la ciudad de Rosario y lo que ocurrió aquí en Avellaneda a la altura de 2.900, en realidad con un problema que los vecinos ya vienen notando desde hace mucho tiempo y tiene que ver con una cámara séptica que está en el cantero central de esta arteria tan importante y de tanto tránsito, que viene perdiendo agua, se supone, los vecinos por lo menos estiman que hay una rotura de este caño, y el frío que hizo en la madrugada congeló parte del agua que estaba aquí y al menos nueve motociclistas cayeron, según lo que contaban algunos vecinos, precisamente cuando empezó a congelarse el agua. No advirtieron de esa situación que tenía el asfalto y terminaron cayéndose. Algunos hablan también de que la grasa de algunos comercios que están aquí en la zona también hizo muy complicado el panorama sobre esta arteria. Es la mano que va desde el sur hacia el norte de Boulevard Avellaneda exactamente a la altura del 2.900. Después de la caída de estos motociclistas, los vecinos fueron quienes denunciaron al 911, llegó una cuadrilla de la empresa del municipio, ha arrojado un producto allí que hace que se seque la arteria para evitar algún tipo de problema. Si a esto se le suman controles poliesclandestinos, como dicen algunos vecinos, o simplemente tiene que ver con algún sistema que está autorizado. De todas formas, la solución está en arreglar eso y seguramente en las próximas horas van a poner manos a la obra. Bueno, otra consecuencia del frío y en este caso de lo que está sucediendo en este lugar. Gracias Leo, volvemos en un ratito. Hasta luego. Y él es Stephen Curry, que se está preparando.